¡Queremos trufis! ¡Queremos trufis! ¡Queremos trufis! ¡Queremos trufis! ¡Cuándo! 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 Yo soy el dirigente de todo este sector, mi nombre no... La verdad que nosotros protectamos porque no lo dejan trabajar a los trufis. La verdad que ya venimos hace 15 días manifestando, pero esto viene de muchos años. Ya se había solicitado a la 46 y a la 43. No quisieron entrar durante tantos años. Yo vivo 15 años en este barrio y nunca hemos tenido un transporte. Y ahora yo no sé por qué se oponen todas las líneas de micro. Son 22 líneas de micro que se oponen a que los trufis entren acá. ¿Y por qué dicen que son ilegales, que no lo dejan entrar? Si como en el plan 3000 de entrar, a satélite va, aquí al bateón van los trufis. ¿Y por qué precisamente se oponen acá a que no entren los trufis? Que nosotros de acá caminamos 2 kilómetros para agarrar la 43 y acá hasta la avenida Cotoca para agarrar a otros trufis. Y aquí que es la 65, que es un kilómetro. Y ahora no lo dejan trabajar a los trufis. Todos mis vecinos están denunciando por ese motivo. Vamos a ir a bloquear tráfico y transporte. Don Claudio Céspedes, tuvimos una reunión. Es un mentiroso. Y le digo de frente, mentiroso con el barrio Guapilo Junín. Tuvimos una reunión y nos aseguró, nos dijo váyanse tranquilos vecinos, ya la tiene en su ruta, el trufis va a poder trabajar. Y ahora manda, mire usted a los gendarmes como si fuéramos maleantes. Manda a su asistente de tráfico y transporte a que nos prohíban la salida del trufis. Cuando 14, más de 20 años vivimos aquí, en nuestra vida ha pasado un micro por aquí. Ahora que metimos al trufis, la 43 pagó para que vengan y nos hagan el escándalo y no lo dejen salir a los trufis. Ancianos, niños, salen todos los días, 14 cuadras, con bolsones, con bebés. Eso es inhumano. Ellos piden servicio público. Nosotros les hemos dado servicio público. Nosotros hemos hablado con ellos para meterle la línea 53 en esta zona. Sin embargo, ellos piden y exigen el servicio de trufis. Sabemos nosotros que los trufis es un servicio ilegal. Y nosotros no podemos dar legalidad a lo ilegal. Entonces, nosotros le dimos la línea 43. Ellos se oponen a que ingrese la línea 43. Lo que vamos a hacer es sentarnos en una mesa de diálogo y tratar de ver cómo darle solución a este tema. Nosotros estamos cumpliendo el mandato del ingeniero Percy Fernández y el arquitecto Sosa, que dar solución a los vecinos. Y eso vamos a hacer, vamos a darle solución a los vecinos. Tenemos entendido que no, es justamente por eso que ellos se apersonaron a la oficina de tráfico y transporte. Y nosotros le dimos a la línea 43 para que ingrese a estos barrios. ¡Truppi! ¡Queremos trufi! ¡Queremos trufi! ¡Queremos trufi! ¡Queremos trufi!